¡Quiero un pastel con mis dulces favoritos! ¡Quitos! Muy fácil. Lo principal es usar muchos caramelos. Tenemos que decorarlos con mucha delicadeza. Mientras más dulces, mejor. Y para que los dulces no se caigan, haré algo más. Necesitaré una masa especial para eso. ¡Ya está casi lista! Ahora solo tenemos que amasarla bien. ¡Perfecto! Ahora la estiramos. Vamos a usar un rodillo. Y la cortamos. Ya está casi listo. Ahora vamos a cubrir la tarta. Mucho mejor. La llevaré al horno. Ahora tengo que esperar. Puedo descansar un poco. ¿Quién duerme mientras cocina? Es irresponsable. ¿Qué les parece mi pastel? Es tan brillante y suave. Pero eso no es todo. Quiero que mi pastel sea más colorido. Y para eso necesitaré un secador de pelo. Así podré derretir el caramelo. Y será como pintura de esquitos. ¡Perfecto! ¡Miren qué belleza! ¡Soy un genio! ¡Oh! Creo que el pastel ya está listo. Es hora de sacarlo del horno. Estoy segura de que a Betty le gustará. Oh, está listo. Miren qué belleza. ¡Oh, vamos! Mi pastel es el mejor. ¿Qué les parece mi escultura? Sí, es genial. Esperen. Yo también tengo que cocinar. ¿Qué estoy esperando? Es hora de usar esta pistola de esquitos. Ahora sí. ¿Y bien cómo funciona? ¡Oh, vaya! ¡Esto se salió de control! ¡Los dulces están en toda la habitación! Ah, bueno... Supongo que la torta está lista. ¡Tarán! Betty, es hora de que escojas un ganador. Todos los pasteles se ven tan bonitos. Excepto el de Emma. Bueno, tal vez sea delicioso. Mmm... Es un pastel común y corriente. Probemos el siguiente. El de la abuela. Aquí voy. Mmm... Esto es otra cosa. Muy bueno, abuela. Ahora solo tengo que probar el pastel del chef. Esto se ve increíble. ¡Guau! Me gustaría comerme todos esos dulces. Mmm... Es simplemente maravilloso. Zack, definitivamente ganas tú. ¿Es el mejor pastel? ¡Bien! Sí, sabía que ganaría. Sí, sabía que ganaría. Esta vez quiero un pastel de sandía. Es un desafío muy interesante para mis habilidades culinarias. Espero encontrar una manera de hacer un pastel de sandía exquisito. Primero tenemos que deshacernos del exceso de la cáscara. Para el pastel solo necesitaré la pulpa. ¡Listo! Ahora tengo que cortar la sandía. Muy bien, miren este círculo perfecto. Cortaremos rodajas uniformes. Oh, yo vaya a ser lo más fácil. Primero tenemos que partir la sandía en dos. Muy bien. Ahora vamos a remover muy bien la pulpa. Y echaremos un poco de gelatina. Lo principal es hacerlo todo cuidadosamente. Vaya interesante. Yo voy a hacer lo que haría Steve. Romperé la sandía con un pico de diamante. ¡Eso es! Oye, ten cuidado. Todo está volando hacia nosotros. Lo siento, solo estaba jugando. Pero no se preocupen. Ya casi he terminado. Miren qué deliciosa se ve esta sandía. A Betty le gustará. ¡Yeah! Aunque será mejor que decore la sandía con diferentes golosinas. Así será mucho más sabroso. Y se parecerá más a un pastel. Algunos marshmallows por aquí. Y algunas gomitas. ¡Fantástico! Muy bien, nieta. Oh, eso se ve terrible. Bien. Yo voy a seguir cocinando mi pastel perfecto. Voy a juntar todas las rodajas con esta deliciosa crema. Y ahora vamos a nivelar la crema. Voy a añadir crema de color. La parte inferior del pastel será verde y la parte superior será roja. ¡Excelente combinación de colores! Eso se ve muy bien. Oh, mi gelatina está lista. Muy bien, mi pastel de sandía está listo. ¿A ninguno de ustedes se le hubiera ocurrido algo así? Por supuesto que no. Mi pastel será el más delicioso. Además, voy a agregarle ojitos. Miren qué maravilla. Emma, es hora de probar los pasteles. ¿Pero qué es esto? Se ve muy extraño. Emma, ¿qué has hecho? Está bien. Probaré tu sandía con dulces. Esto es muy extraño y tiene muchos palillos. No me gusta. Bien, sigamos. Este pastel se ve increíble. Veamos qué preparó el chef. ¡Mmm! ¡Es delicioso! Increíble. Ahora solo tengo que probar el pastel de la abuela. Creo que es gelatina. Me gusta la gelatina. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Es gelatina de sandía. ¡Me encanta! Abuela, esta vez ganas tú. Oh, sí. Lo sabía. Esta vez quiero que hagan un pastel de mi muñeca. Este será un desafío interesante. Eso será difícil. De hecho, todo es muy simple. Lo principal es inventar un concepto original. Tengo una idea. Voy a dibujar a Betty en el pastel. Usaré una canasta de frutas. El pastel tiene que ser saludable también. Vamos a empezar a armar la cara. Los ojos, la nariz, las mejillas. Y ahora hacemos la boca. Creo que no está nada mal. Y por supuesto, el cabello. Es una buena idea, abuela. Pero no se parece a Betty. También me gustan las vallas. Pero dejemos de hablar. Es hora de trabajar. Voy a hacer una escultura. ¡Mmm! Este pastel es delicioso. Bien. Ahora voy a colocar unos ojos de mermelada. ¡Perfecto! Y aquí está la boca. Estas gomitas de dientes son perfectas. Ahora vamos a hacer el cabello. ¡Pero qué terrible! Bien, antes de comenzar a trabajar, necesito cambiar la forma de la torta y hacerla redonda. Lo hice muy bien. Ahora voy a necesitar una muñeca para hacer el pastel. ¡Listo! El pastel será el enorme vestido. Y es muy elegante. Ahora solo tenemos que decorarlo. Por supuesto que vamos a usar mucha crema. Muy bien. Hemos terminado con la parte superior. Aléjate, abuela. No me molestes. Muy bien. Ahora vamos a agregar un poco de color. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado. ¡Listo! Esto será una sorpresa agradable. Ahora vamos a agregar unas chispas de azúcar. Esto será increíble. ¿Están listos? ¡Tarán! ¡Miren qué belleza! Creo que es el mejor pastel. Vaya, así se ve bonito. Bien, Betty, es hora de probar. Me encantan todos los pasteles. Comenzaré con el de la abuela. Creo que este pastel es muy delicioso. Vamos a comprobarlo. ¡Mmm! Tiene muy buen sabor. Pero falta algo. Emma, ¿qué has hecho? ¿Por qué mi pastel tiene una cara tan aterradora? Espero que el sabor no me decepcione. Bien, probaremos un pedazo. No está nada mal. Pero no me gustó la presentación. ¡Guau, Zack! Esto es increíble. La muñeca se parece a mí. Ahora vamos a probar el pastel. Mmm, es maravilloso. Definitivamente gana este pastel. La victoria es tuya. ¡Ah, sí! Lo sabía. Eso fue fácil. Oh, cuántas cosas. ¿Ya has decidido qué quieres? ¡Por supuesto! ¡Palomitas de maíz! Ya veo. Muy bien, cariño. Es muy fácil. Primero voy a hervir el maíz. Así prepararé las palomitas. ¿Qué? ¿Para qué vas a hervirlas? Necesitas granos de maíz. Solo tienes que verterlos en un plato. Y calentarlos. Por ejemplo, con un secador de pelo. Así es más rápido. Oye, ten cuidado. Me estás golpeando. Casi me rompes las gafas. Dame eso. Parece que tengo algo atascado en el oído. Mucho mejor. Lo siento, abuela. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mmm, exacto. Voy a hacer un waffle de palomitas de maíz. Voy a colocar los granos aquí. Y añadiré Nutella. La pequeña estará encantado. Delicioso. Mmm, estos granos son recogidos por mí personalmente. Lo que significa que son muy saludables. Las palomitas de la chef van a superar todas las expectativas de la pequeña. Porque tendrán sabor asquitos y malvaviscos. La combinación perfecta de sabores. Ahora solo tengo que envolverlo en papel aluminio y tostarlo con un quemador. Aprendan a cocinar, chicos. Maravilloso. Ya podemos ver nuestra obra maestra. Mmm, quedó perfecto. Y qué aroma. Soy toda una maestra. Ahora llenaré un cubo de palomitas de maíz. Listo. Parece que mi maíz está listo. Vamos a ver. Genial. Voy a colocarlo en un plato. Y lo untaré con mantequilla casera. Eso es. ¿Pero qué es ese olor? No lo entiendo. Oh, no. Qué desastre. Nieto. Aléjate de tu teléfono. ¿Qué pasa? Oh, rayos. Tranquila, abuela. Oh, no. Mi guapo. Se quemó. Qué pesadilla. Está arruinado. ¿Ahora qué voy a hacer? Todo listo, pequeña. Bueno, sí. Genial. ¿Qué es esto? ¿Y esto de dónde salió? ¿Es comestible? Qué pesadilla. Sigamos. ¿Qué es esto? ¿Maíz? ¿Y dónde están las palomitas? No es lo que quería. Y aquí hay un cubo lleno de palomitas de maíz. Y se ve muy bien. Incluso tiene pinzas. Para que sea más cómodo comerlo. Guau. ¿Qué es esto, malvaviscos? Delicioso. Gracias, chef. Tú ganas. Me encantan tus palomitas de maíz. Me alegro que te haya gustado. Oh, guau. No lo toques. Es para la pequeña. Ahora quiero que me preparen cake pops. ¿Qué es eso? Bueno, lo intentaré. Eso será fácil. Y ya. Tengo que romper las galletas primero. Tómenle esto. Oh, ¿pero qué estás haciendo? Ya basta. Creo que están listas. Ahora tengo migajas de Oreo. Voy a añadirles mi Nutella favorita. Mientras más, mejor. Y ahora mezclamos bien. Ahora tengo que moldear unas bolas. Muy bien. Miren, soy Wolverine. Tengan cuidado. Creo que está todo listo. Ahora voy a verter un poco de jarabe de fresa para decorar. Y un poco de chispas de caramelo. Solo un poco más. ¡Listo! Vaya, vaya. Buen trabajo. Voy a ponerme a trabajar. Necesitaré harina. Leche fresca. Y dos huevos. Ahora batimos bien. Hasta obtener una masa homogénea. Probamos. Perfecto. La abuela está contenta. Ahora puedo colocar la masa en los moldes. Y llevamos al horno nuestros queques. Para esta ocasión, la chef siempre prepara un pastel de chocolate. Solo tengo que convertirlo en migajas. Usaré una licuadora para que sea más rápido. Genial. Todo listo. Ahora voy a agregarle leche condensada. Ahora sí podemos amasar. Necesito bolas perfectamente redondas. Los guantes son muy necesarios. Es hora de hacer la decoración. Esto será fascinante. ¿Qué chocolate elijo? Tomaré el amarillo. Voy a derretirlo a baño María. Ahora puedo sumergir el queque en el chocolate. Genial. Quedó muy bien. Voy a añadirle unas orejitas de Pikachu. ¿No es una belleza? Mis queques también están listos. ¡Qué dulce sabor a masa fresca! Voy a decorarlos con crema batida. Y con malvaviscos. Pero primero voy a cortarlos para formar una flor. Y colocaré una valla en el centro. ¡Qué belleza! Ahora necesito un recipiente. Usaré este. Ya no necesito estas flores. Oye, abuela, me lo tiraste a la cabeza. Usaré este pincho. Oh, lo siento, querido. Ahora tengo que plantarlos. Perfecto. También voy a hacer una presentación original. ¿Qué les parece? ¡Vaya, increíble! Estamos listas. Me pregunto por dónde empiezo. Estos cake pops se ven bonitos. No está nada mal, hermano. Gracias. Me gustan. Y qué bonitas flores. La abuela se esforzó. Huele muy bien. Es hora de probarlos. ¡Mmm! Muy dulce. Bien hecho, abuela. ¿Y dónde están los cake pops de la chef? ¡Qué extraño! ¡Oh, aquí están! Mis pokémones favoritos. ¡Genial! Voy a empezar por Pikachu. ¡Me encanta! ¡Bravo, chef! ¡Mmm! ¡Delicioso! Ahora, ¿cuál elijo? ¿El plato de la abuela? ¿O el de la chef? ¿Qué opinan ustedes? Y todavía pregunta. Las flores son muy bonitas. Tienes razón, abuela. ¡Ganas tú! Gracias, cariño. Estamos listos para la próxima ronda. Esta vez, quiero que me preparen un twister. ¡Como en el dibujo! Oh, no veo bien. Oh, está bien. Voy a preparar la masa. ¿Dónde está la harina? Oh, ¿qué fue eso? Demasiada harina. ¡Qué desastre! ¡Ap-chú! ¡Mucho mejor! Bien, es hora de añadir la leche fresca. Y dos huevos. Ahora batimos la masa. ¡Excelente! Es hora de freírla. Vamos a verterla en una sartén. La sartén tiene que estar precalentada. Y le damos la vuelta. Caliente, pero fragante. Ahora voy a poner hojas de lechuga, tomates y pepino. Y, por supuesto, brócoli. Es muy saludable. ¿Qué pasa? No puedo armarlo. Hazle caso a la abuela. Creo que tengo una idea. Voy a necesitar un pimiento. Lo cortaré en anillos para sujetar la tortilla. ¡Mucho mejor! ¿Qué es esto? ¿Carne fresca? ¡Qué asco! Y no quiero usar verduras. Creo que tengo una mejor idea. Voy a hacer un twister dulce. Tengo goma de máscara aquí. Voy a amasarlos con el rodillo hasta obtener una tortilla. ¡Fantástico! ¡Mucho mejor! Es hora de armar el twister. Usaré muchas golosinas diferentes. Creo que quedó genial. Y voy a decorarlo con crema batida. Mucho mejor. Voy a freír el filete. Pon un poco de aceite. Y para que sea más rápido, voy a prenderle fuego. Apaga eso. ¡Qué miedo! No tengas miedo, abuela. La chef tiene todo bajo control. La carne está casi lista. Es hora de armar los twisters. Usaré tortillas de diferentes colores. ¡Perfecto! ¡Vaya, qué rápido! Cariño, la comida está servida. Bien, bien. ¿Por dónde empiezo? El plato de la abuela. ¡Qué hermoso twister! Huele bastante bien. Pero no me gustan las verduras. No quiero comerlo. Lo siento. El twister de la chef huele mucho mejor. Voy a probarlo. ¿Otra vez verduras? No está nada mal, pero tiene demasiadas verduras. Lo siento. Toda la esperanza está en mi hermano. Este twister se ve mucho mejor. Vaya, ¿qué es todo esto? Miren, hay chocolates. Genial. Delicioso. Hermano, ganaste. ¿Qué? ¿Yo? Sí, gané. ¿Vieron eso? Gané. Pregunto, ¿qué tendremos que cocinar? Quiero patatas fritas. ¿Cómo estas? Patatas fritas. Muy fácil. Claro, puedo hacer eso. Ay, eso dolió. Ay, eso dolió. Patatas fritas, claro que sí. Aquí vamos. Muy bien. Solo tengo que cortar esta patata. Oh, está atascada. Sal de aquí. Rayos. Ay, eso dolió. Ay, eso dolió. ¿Quién fue? No vuelvas a hacerlo. Fue la abuela. ¿Qué? Sí, esa es mi chica. Ahora tengo que cortar la patata rápidamente. Eso es. Ahora necesitaré un poco de aceite. Y, por supuesto, condimentos. Siempre hay que añadir muchas especias. Ahora llevamos las patatas fritas al horno. Solo un verdadero profesional sabe preparar patatas fritas. Voy a hacer las rebanadas perfectas. Listo. Ahora solo tengo que colocar un pincho. Y añadir especias. ¡Mmm, qué olor! Ahora tenemos que enviar la patata a la freidora. Ya está casi listo. ¡Yeah! Huelen muy bien. Yo usaré una tostadora. Así será mucho más fácil. Y más rápido. Ahora solo tengo que esperar. ¡Genial! Aquí están. He vuelto. Ahora tengo que sacar las patatas y colocarlas en un plato. Y agregarles un poco de hierbas frescas. ¡Huele genial! ¡Oh, vamos! No saben de lo que están hablando. Ahora el toque final. Las salsas. ¡Jess, elige! ¡Vaya! ¡Cuántas patatas fritas! Empezaré con estas. Tienen una forma muy extraña. Vamos a medirla. Todo está en orden. Puedo comerla. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué delicia! ¡Vaya! ¡Qué delicia! Ahora estas. ¡Mmm! Saben muy bien. Son patatas caseras. Voy a comer una más. Muy bien. Sigamos con el otro plato. ¡Guau! ¡Qué hermoso se ve esto! Son tan doradas. Y vienen con salsa. ¡Genial! Es hora de probar. ¡Mmm! ¡Muy sabroso! Definitivamente ganan estas. Lo sabía. Mis patatas ganaron. Envídeenme en silencio, perdedoras. Ahora quiero huevos. Bien. Eso es muy fácil. Lo es. Solo necesitamos un huevo. ¡Oh, no! Lo rompí. Ahora tengo que sacar toda la casca. ¡Ay! ¡Qué calor! Bien. Vamos. Tengo que añadir un poco de sal. ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! ¡Qué pesadilla! ¡Oh, oh! Y ahora se está quemando. Tengo que cubrirlo. Así está mejor. Voy a revolver el huevo. Agregamos un poco de leche. Muy bien. ¡Oh, qué le pasa a mi brazo! ¿Estás bien? Déjame ayudarte, abuela. ¡Listo! Mucho mejor. Ahora tenemos que añadir una pizca de sal. Y verterlo todo a la sartén. Sosten esto, cariño. Mira lo que está haciendo nuestra chef. Primero agregamos agua. Nice. Y esperamos a que hierva. Ahora necesitaremos una bolsa. Rompemos el huevo. Y lo sumergimos en el agua. Esperamos un poco. ¡Tiempo! Es hora de sacar el huevo del agua. Lo colocamos en el plato y echamos una pizca de sal. He decorado mi plato con verduras. Oh, yo también voy a añadir algunas. Agregaré algunos tomates. Vaya, eso se ve delicioso. ¿Qué está pasando, cariño? Oh, no. Lo olvidé por completo. ¡Qué horror! Es una pesadilla. ¿Qué es todo eso? Nunca he visto nada peor. Jess, estamos listas. Bien, vamos a empezar a comer. ¿Pero qué es esto? Se ve terrible. No pienso probarlo. Empezaré con este. ¿Qué es esto? Oh, la yema está cruda. Esto no es para mí. No voy a probarlo. Este se ve muy bien. Cortaré un pedazo. Huele fantástico. ¡Qué delicia! Elijo ese. Gané. Sí, gané. ¡Oh, mi espalda! Ten cuidado, abuela. Esta vez quiero un batido. ¿Un batido? ¿Qué podría ser más fácil que hacer un batido? ¿Qué es esta copa horrible? No. Este es un mejor tamaño. Voy a usar ositos de goma. Todo es más sabroso con ellos. Y, por supuesto, patatas fritas. Y a todo esto le echamos Coca-Cola. No puedo esperar para probarlo. ¡Wow! Ahora vamos a mezclarlo todo muy bien. Yo usaré leche. Y, por supuesto, chocolate. ¡Qué delicia! Solo tenemos que esperar a que se derrita todo muy bien. Probamos. Mmm, perfecto. Lo vertemos en una taza. Y, por supuesto, agregamos malvaviscos. Y un hermoso sorbete para decorar. Miren la belleza que he preparado. A mí no me gusta. Yo usaré jarabe de chocolate para decorar la copa. Ahora necesitamos helado. Así es como se preparan los batidos de helado. ¡Wow! Y mucha Nutella. Y, por supuesto, leche. Lo tapamos muy bien y batimos. ¡Listo! Ahora echamos el resultado en la copa. Y decoramos con crema batida. Unas cuantas galletas. Y chispas de chocolate. ¡Todo listo! ¡Ulalá! ¡El batido perfecto! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Estamos listas! ¡Vaya! ¡Qué delicia! Esto se ve muy extraño. ¡Oh! ¡Qué asco! No pienso probarlo. ¡Qué hermoso! Chocolate caliente con malvaviscos. ¡Mmm! ¡Es tan dulce! Y tan suave. Y el sabor es increíble. ¡Oh! ¡Una Oreo! ¡Qué delicia! ¡Y tiene una galleta también! ¡Definitivamente gana este batido! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Me esforcé tanto! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No!